Paso a paso, madre paso a paso ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en Madre Paso a Paso en esta sección donde nos divertimos con nuestros chiquitos Hoy estamos acompañados de Cristal Acosta Donde es una bella y preciosa niña con una sonrisa Cristal, yo quiero una sonrisita tuya Linda, linda, linda Bella, bella, preciosa Hoy vamos a compartir con Cristal y con una gran especialista en el área de estimulación Pilar Rubio de Amazing Baby and Kids Hola Nesina, buenos días Hola Pilar, buen día Ay aquí tú sabes, feliz de la vida con Cristal tan bella, tan combinada ella Ella se está divirtiendo con ese caminador ya tú sabes Sí, ven, ven, ven a jugar conmigo Qué linda Ella es tan expresiva, mira, una belleza ¿Qué vamos a trabajar hoy con Cristal? Bueno, vamos a hacer ejercicios para caminar Ya hemos trabajado antes cómo hacer para que los niños den sus primeros pasitos pero ya Cristal camina Entonces lo que vamos a tratar ahora es cómo ayudar a que esa marcha mejore a que esa marcha termine de madurar y Cristal pues ya pase de la marcha pues a una marcha más sofisticada es como le llamamos, ¿no? Ok Entonces vamos a hacer juegos para caminar ¿Qué te parece Cristal? Ay, tan bella Una belleza, sí Entonces yo no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles a los padres el caminador que se debe usar con los bebés Este es el que deben de usar con los bebés no es un andador sino más bien vamos a ver si Cristal quiere agarrarlo Con la manita Aquí, una, y dos Para allá Para allá Empújalo Así Empújalo ¡Esto! ¡Bravo! Más Cristal Vamos a ver Otra vez, otra poquito Otra vez Hasta allá Hasta allá Ella está más en el centro de actividades Lo interesante de este juego es que además tiene este centro de actividades que tiene un plus, vamos a decirle así como para que el bebé pueda hacer un poco de ejercicios de motricidad fina Ahora, déjeme decirle además que este tipo de juegos si usted siente que su bebé al momento de caminar se va muy rápido le puede quitar las gomitas de atrás las gomas las gomitas de atrás entonces va a ser un poquito más de resistencia con el piso ¿Ok? Entonces eso para dejar bien claro no son andadores lo que se le pone a los bebés sino este tipo de caminadores y más adelante también se puede usar los que son de un palito que traen como bolitas o muñequitos que suben y bajan como para ir mejorando aún más la marcha Pues bien, yo les traje aquí algunos elementos ya Cristal Camina Entonces vamos a ver como si no caminase Cristal podríamos ponerle un paño como este por ejemplo alrededor del cuerpo y se lo pondríamos aquí a Cristal se lo pondríamos aquí y mira la diferencia de agarrarlo de la mano es que si yo la agarro de la mano el bebé adquiere otro equilibrio al caminar en cambio si yo la agarro como estoy haciendo con Cristal Cristal vamos de ¡Qué lindo! ¡Ay tan bella! ¡Ay tan bella! ¡Ay tan bella de verdad! Cristal estando así va a poder buscar su propio equilibrio va a tener las manos abiertas y va a conseguir su propio equilibrio ¡Sí! ¡Y está llamando aquí a todos! Así es Entonces vamos a ver Cristal vamos a caminar un poquito vamos a observar primero como camina Cristal Cristal está caminando ya bastante bien tiene los bracitos abajo acuérdense que cuando el bebé recién camina tiene los brazos y las piernas abiertas ya Cristal ¡Ven Cristal! Vamos a ver Cristal ven ¡Ven Cristal! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ven! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven! ¡Muy bien! Cristal ¡Bravo! Yo voy a tratar de ponerle juegos a Cristal trajimos algunos elementos para ¡Uy qué chévere! Sí vamos a ponerle algo a Cristal que le guste por allá entonces vamos a buscar que Cristal se sienta motivada a caminar ¡Muy bien! ¡Me agarra lo que está! ¡Mira! Ella camina bastante bien entonces ¿qué hago yo? le pongo juegos para que para que vaya de un lado para otro y otros elementos grandes ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Mira acá! ¡Ven! ¡Vamos aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Cristal! ¡Muy bien! Ya como les decía Cristal ya es buena caminando entonces ¿qué le vamos a agregar? le podemos poner los osos en el camino vamos a hacerle vamos a hacerle algo un poquito más elevado para Cristal yo le voy a poner los peluches en el medio para ver cómo ella va a ir ¡Ya! ¡Ay sí! ¡Vamos a ver! ¡Ven Cristal! ¡Mira, mira! ¡Toma Cristal! ¡Este es el que más le gustó! ¡Ven Cristal! ¡Toma! ¡Cristal! ¡Ven! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven! 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 ¡Toma Cristal! ¡Cristal! ¡Ven! ¡Toma! ¡Ven! ¡Cuidado con el perro! ¡Ah! ¡Tú ves! ¡Cuidado con el perro! ¡Wow! ¡Ella se da cuenta entonces echa para atrás! ¡Ven Cristal! ¡Y le da la vuelta al perro! ¡Y deja! ¡Ajá! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Es una cancrona! ¡Claro! ¡Dejó este juego porque dijo que me voy a caer! No, me voy a caer exactamente entonces rodeó el perro ya le estamos dando una dificultad adicional en la marcha para que ella además pueda ir sorteando obstáculos que eso es lo que vamos a ir viendo Cristal es una modelo excelente ¡Está linda! ¡Está linda! Entonces ¿Qué pasó Cristal? ¡Otra vez! ¡Más! Pilar ¿Nosotros podemos utilizar en nuestros hogares las famosas sillitas donde nuestros hijos puedan empujarlas? ¡Claro que sí! Las sillitas pequeñas las sillitas plásticas hasta una caja hemos dicho ¿no? que pueden usar para cuando queremos que mejoren la marcha cuando todavía necesitan apoyo usamos una sillita plástica yo prefiero las que tienen brazos porque son un poco más estables entonces entonces el niño va a ir empujando la silla o empujando la caja usted puede voltear la caja le entran las solapas a la caja una caja fuerte en donde el niño va a ir empujándola y o la silla y así lo que pasó ahora ¿verdad? Cristal se le cayó la pelota se agachó la recogió lo mismo va a hacer el niño que está aprendiendo a caminar el niño que está aprendiendo a caminar va a poder seguir explorando su medio gracias a que no está dentro de un andador sino que está ya sea con una silla o una caja que le va a dar la libertad que necesita así es pues muchísimas gracias Pilar por acompañarnos encantada también a Cristal que bella a Costa por acompañarnos gracias ella está recogiendo todo tan lindo no es una campeona a ustedes queremos informarles que quedan solamente dos cupos para el diplomado de estimulación bueno por la primera clase nos divertimos bastante y ya tenemos tareas señores para hacer juegos para estimular a nuestros hijos así es así que les recomendamos que llamen ahora y vayan a este diplomado de estimulación Amazing Baby and Kids 809-683-3803 llame ahora y también si usted tiene su bebé puede llamar a Amazing Baby and Kids y decir que es madre paso a paso y obtendrá la primera clase gratis por decir que eres de madre paso a paso nosotros para Cristal ya tenemos aquí su regalo claro tenemos y se lleva la primera clase claro gratis de estimulación en Amazing Baby también gracias a nuestros amigos de Hoggy se lleve estos zapatos preciosos mira que lindo para la playa Cristal y se lleva pañales Hoggy así que todos estos regalos y también para su mamá también tenemos productos de Cotex muchísimas gracias a Cristal y a sus padres por permitirme que fuera la modelo del día de hoy nosotros enseguida regresamos aquí en madre paso a paso 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 a paso